Oh, uh, oh, uh. Tú y yo somos hijos del sol. Somos hijos del sol. A, 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 a. Vivo, oh, vivo, oh, ah. Aleja los miedos y entra a la casa de Jack Aleja los miedos y entra a la casa de Jack Somos hijos del sol Caminantes que pase adelante �� i'm haximo la conexiá Chicos del sol Caminantes de pase adelante �� i'm haximo la conexiá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!